Angry Birds regresó a Bola Sorpresa y es una locura El día de hoy nos lanzamos a una tienda en busca del nuevo Bola Sorpresa y así es Los rumores son ciertos, tenemos nuevo Angry Empaque con un diseño increíble Vean las plumas, las cejas de red y el logo de Angry Birds en un costado No puedo, no puedo Al abrirlo encontramos un sobre y chéquense el detalle de este empaque Todo pinta a que será una promoción bastante épica, eh Muy bien, veamos que hay dentro Lo abrimos y ¡Wow! Un cap metálico al puro estilo retro de los tazos Y esta vez nos tocó red, pero ¿Qué le pasó a red? En fin, el diseño está increíble y este no es el único Ya que hay muchos, pero en serio, muchos más personajes en esta promo Deja tu like si quieres que abramos todos estos Bola Y comenta si ya conseguiste los tuyos, bye